Buenos días con todos. Creo que ya podemos dar inicio al taller virtual del concurso de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento. Mi nombre es Luis Carlos Sánchez Nakamine de la Unidad de Desarrollo y Gestión del Conocimiento. Quiero darle la bienvenida a los 72 participantes de todas las regiones que están postulando este concurso. Bueno, ahora somos 73. También quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Ortega, quien va a ser el encargado de la charla magistral, y al resto de integrantes del programa. Juan Pablo Ortega nos va a hablar sobre la experiencia de Medellín, del miedo a la Cuarta Revolución. Bueno, Juan Carlos ha sido coordinador de Ruta N. Ruta N, digamos que es una agencia de innovación que está en Medellín. No quiero dar mucho preámbulo porque de eso se va a encargar Juan Pablo. Así que le doy el pase a Juan Pablo para que por favor inicie su presentación. Adelante, Juan Pablo. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Juan Pablo. ¿Y la presentación se ve ya también? Aún no. Ahí está. Muy bien. Entonces, pues, muchas gracias de verdad por la invitación a Innovate Perú. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Estamos alrededor de 100 personas. Y eso muestra claramente el interés que hay en las diferentes regiones del Perú realmente de utilizar el emprendimiento y la innovación como el gran factor de desarrollo y de cambio de sus regiones. Yo también les hablo desde una región. Les hablo desde una región colombiana. Nosotros tenemos, ustedes tienen 24 regiones, nosotros tenemos 32 departamentos. Este departamento se llama Antioquia y la capital es Medellín. Y lo que quiero básicamente con esta charla es dos cosas. La primera es mostrarles que una región como la de ustedes, con una visión clara y con una, digamos, con un camino recorrido es capaz de generar grandes transformaciones a partir de la innovación. Y la segunda es casi que pedirles dos favores. El primero es que cada que yo diga Medellín, ustedes piensen en su región. Y cómo esto que yo estoy diciendo tiene aplicabilidad a su región. Cuáles serían los actores claves, cuál sería la visión de esa región, cuál sería cada cosa que yo nombre, simplemente como referente, ustedes la piensen en términos de su región, de lo que ustedes pueden lograr a partir de este esfuerzo de consolidar este ecosistema. Y el otro tema es que todas las preguntas, comentarios, sugerencias que tengan, porfa, váyanlas escribiendo en el chat. Yo al final de la charla estaré revisando, digamos, todas las preguntas y tratando de darle respuesta. Entonces, muy bien, arranquemos. Yo he querido nombrar esta charla Medellín del miedo a la cuarta revolución industrial. Y les voy a mostrar el racional que hay detrás de esto. Esta es una gráfica muy diciente que muestra los hindis, la cantidad de homicidios en la ciudad de Medellín durante más de 20 años. Si ustedes ven, el año 1991 Medellín fue la ciudad más peligrosa del mundo. Yo era todavía un niño, un joven en esa época. Y tuvimos 6.350 muertos ese año en la ciudad. Es decir, si ustedes vivían eso en 365 días, si se dan cuenta cuántos muertos diarios había en Medellín. Y tuvimos 380 muertos por cada 100.000 habitantes. Fuimos ese año la ciudad más peligrosa del mundo. Y eso significó claramente caer, de hecho, The Economist, recuerdo ese año, que escribió un artículo diciendo, Medellín, la ciudad fallida. Una ciudad que parecía no tener retorno. En medio del narcotráfico, del narcoterrorismo, sumida, digamos, en un reto muy importante. Y si ustedes ven, ha habido una evolución. Y nosotros llamamos de miedo a la esperanza y a la vida. Hoy en día Medellín es una ciudad que no está dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Es una ciudad que es pujante y creciente. Pero como ustedes pueden ver, no hace mucho realmente estábamos en un punto donde era una ciudad donde reinaba el miedo. ¿Y cómo hicimos? ¿Qué tuvo que pasar en una ciudad como Medellín para movernos ahora a ser un referente de innovación a escala latinoamericana y ya con reconocimiento global también? Voy a tratar de explicarles algunos de los temas más relevantes. Y les insisto, piensen en sus regiones, en sus ciudades, cuando les esté hablando de este tema. Lo primero, el primer tema importante, y creo que ustedes ya con el solo hecho de integrar todos estos equipos para presentar sus propuestas a esta convocatoria, están generando un paso muy importante. Porque Medellín no tiene nada de especial. Simplemente que ha logrado generar una visión ambiciosa y grande y juntar voluntades para lograrlo. Entonces, muy rápidamente les cuento algunos de los temas más importantes. El primero de ellos, esta ciudad tiene una empresa que se llama EPM, Empresas Públicas de Medellín, que es propiedad de la Municipalidad de Medellín y es una empresa muy pujante. Una empresa que siendo pública, hoy en día es una multilatina, es una empresa que tiene presencia en seis países de América Latina, es una empresa de unas ventas de alrededor de 7 billones de dólares al año. Es una compañía muy poderosa, que está centrada, digamos que nació como la empresa de servicios públicos de la ciudad, prestando servicios de energía, de agua, de telefonía en su momento. Hoy en día es una empresa muy pujante, que ha ayudado a generar recursos para que la ciudad invierta en todas sus actividades sociales. Entonces, lo primero es ahí, bueno, cuál es la fortaleza del sector público que tienen sus ciudades y sus regiones. Segundo punto, Medellín fue la capital industrial de Colombia. Mucha industria se desarrolló en esta ciudad, a pesar de que es una ciudad que está entre montañas, a 1.500 metros sobre el nivel del mar y bastante lejos en las costas colombianas, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Pero se desarrolló una industria potente. Salieron grupos económicos muy importantes. Este edificio que ven allí alargado es el edificio de Bancolombia. Esta es una empresa, digamos, bastante emblemática. Colombia, a diferencia de los mayores países latinoamericanos, su sistema bancario fundamentalmente es de capital colombiano. Pero básicamente este es un representante del grupo empresarial más importante de Colombia, que se llama el Grupo Empresarial Antioqueño, el GEA. Entonces, ahí es el segundo punto. Es una ciudad que, a pesar de sus dificultades, tiene un sector público fuerte, tiene un sector privado fuerte, con empresas fuertes. Entonces, ahí también hay que pensar, bueno, ¿cuáles son las empresas claves de mi región? ¿Cómo pueden ser jalonadoras? ¿Cómo pueden ser anclas para desarrollar este propósito de innovación? Dos puntos importantes. El tercer y cuarto punto son más de espacios construidos para la creación de confianza. Pero Antioquia es una entidad, una ONG privada, de capital privado. O sea, son las grandes empresas de esta región, son las que aportan para sostener esta ONG, pero donde se incuban buena parte de los proyectos públicos de Medellín y de Antioquia como región. Por ejemplo, el mismo Ruta N, que es la entidad que lidera innovación, se incubó ahí. Las dos personas que arrancamos a construir la visión de Ruta N, estuvimos alojados un año en una oficina prestada por Antioquia. Entonces, el sector privado generando capacidades, conocimiento, de alguna forma con un think, tan, do, para que el sector, las grandes proyectos del sector público salgan adelante. Y el otro ejemplo es el Comité Universidad de Empresa Estado. El Comité Universidad de Empresa Estado es una, ni siquiera es una organización, es una unión de voluntades que lleva 15 años consecutivamente, ya sabemos todos en esta región, el primer viernes de cada mes, como dicen por ahí, llueva, truene, relampaguee. En pandemia o no en pandemia, hay una reunión, primer viernes de cada mes, 7.30 de la mañana, del Comité Universidad de Empresa Estado, donde hay una serie de temas asociados al tema de emprendimiento, de innovación, de educación. Pero lo más importante que ha generado este comité es confianza. Nosotros se generó un espacio donde todos nos vemos cada mes. Y cuando tú te ves con el alcalde, con los rectores de las principales universidades, con los principales empresarios, consistentemente te vas poniendo cara a tus posibles aliados. Tienes la oportunidad de conversar, tienes la oportunidad de visualizar cosas que van mucho más allá de tu universidad, de tu empresa o de tu visión de gobernante local o regional. Y pasa a ser una visión bastante más integral. Entonces, muy rápidamente, sector público fuerte, sector empresarial fuerte y mecanismos de conexión y de generación de confianza entre las partes. Puntos esenciales como punto de partida para este renacer de Medellín. Siguiente punto que es importante es que Medellín es una ciudad que ha invertido de forma muy importante en conceptos y modelos de innovación urbana. Aquí hay un precepto muy importante que ha tenido esta ciudad consecutivamente por varias décadas. Y es lo mejor para los más pobres. Es una visión de desarrollo pensada desde un urbanismo innovador que lleve soluciones a la gente más necesitada de la ciudad. Por eso esto es una ciudad que hace más de 25 años tiene un metro. Es de hecho la única ciudad en Colombia que tiene metro. Ni siquiera la capital Bogotá tiene. Y si alguno conoce Medellín o ha venido y ha usado el metro, el metro parece nuevo. Es impecable. Se creó una cultura metro. El ciudadano se siente orgulloso de su sistema de transporte masivo. Y eso es algo muy relevante. El sentimiento de orgullo y la creación de amor por la región es algo fundamental para pensar en el desarrollo. Entonces, este es un componente y eso se ha venido complementando luego con estas góndolas como la que ven aquí, que le llamamos el metro cable, en que Medellín innovó. Dijo, venga, estas góndolas que se utilizan típicamente, la han utilizado para llevar las personas que van a esquiar a la parte alta de la montaña en diferentes partes del mundo, puede servir como elemento de transporte. Y efectivamente, como Medellín es una ciudad que está en un valle bastante angosto entre montañas, es una ciudad larga, digámoslo así, de 2.5 millones de habitantes. Se arrancó con un metro cable, hoy en día hay siete. Y este metro cable se convirtió en un sistema de transporte masivo para estas laderas más necesitadas, pero además de conexión. La ciudadanía se sintió ya parte de la ciudadanía. También se hacen cosas bonitas en los sectores más vulnerables de la ciudad. Y eso generó un gran valor. Y adicionalmente también lo ven en sus pantallas. Luego se construyeron lo que se denominaban las escaleras eléctricas de la Comuna 13. Es una comuna que fue muy famosa en la época difícil de narcoterrorismo, precisamente por peligrosa, los que vivíamos en Medellín no se nos ocurría ir a esa zona de la ciudad. Y hoy en día es un lugar turístico, porque se desarrolló unas escaleras eléctricas como las que ustedes ven en cualquier centro comercial, pero en la mitad de la comuna, en la mitad de la ladera, de la montaña, para permitir que los ciudadanos, los pobladores, subieran y bajaran este espacio un poco reducido, donde no había forma de construir vías y carreteras, digamos, para vehículos. Y se convirtió en un ícono. Y alrededor de esas escaleras se empezaron a crear soluciones de cultura, de recreación. Entonces, la innovación en términos urbanos tiene un impacto muy importante también en el desarrollo de las ciudades y las regiones. Y esto obviamente se ha ido complementando con un sistema de transporte masivo articulado de buses, con un tranvía y próximamente con un tren ligero que también se está desarrollando. Entonces, otro componente importante, cómo las ciudades, las regiones, crean esos íconos urbanos que generen, primero, sentimiento de orgullo por la región, pero segundo, también que sean soluciones efectivas a las problemáticas grandes que pueda tener una sociedad. Entonces, vamos en esos dos componentes. Tercer componente, digamos que la ciudad no se quedó ahí. Lo que se ha venido haciendo es seguir desarrollando soluciones alrededor de consolidar espacios de encuentro. El que ven estos cajones rojos que ven en la parte superior izquierda de la pantalla es el Parque Explora. Es un parque enfocado en ciencia, tecnología e innovación, pero pensado desde el juego, para los niños, para las familias. Entonces, les estaba contando, este espacio que permite que desde una etapa muy temprana, los niños de Medellín, sin importar su conducción socioeconómica, se acerquen a la innovación, se acerquen a la ciencia, se acerquen a la tecnología en un espacio de juego, en un espacio interactivo. Además, hay una feria, que es la Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se hace en Medellín, donde participan miles de niños en esta feria. Entonces, es crear esas condiciones de cultura en la ciudadanía. Al lado vemos un parque biblioteca, las bibliotecas públicas de Medellín son más que bibliotecas, son parques abiertos, que la ciudadanía los puede utilizar, los puede hacer parte de ellos. Y a mano derecha, digamos, ven una vía, estas son las vías más importantes de Medellín, al lado del río Medellín, que se soterró. Digamos, se hizo subterránea, para que en la parte de arriba se entregara un parque a la ciudad. Entonces, también esos espacios de divertimento son muy relevantes en esta visión de conexión de ciudad. En la parte central, ustedes ven una, como un tema circular, iluminado verde. Ese es un tanque de agua. Medellín es una ciudad, como les dije, que está entre montañas, entonces tenemos muchos tanques de agua para la distribución del sistema de acueducto y de agua potable de la ciudad. Que en los tiempos difíciles, se está en un espacio totalmente cerrado, vigilado, con vigilancia privada, para evitar cualquier problema. Hoy en día, esos tanques se abrieron al público, se hicieron parques recreativos, se llaman las UAS, las Unidades de Vida Articulada. Entonces, se convirtió de un espacio, de un tanque feo allá, escondido, a un espacio de recreación y de articulación con la ciudadanía. Y el último elemento es una bicicleta sencilla, azul, que hace parte de un sistema que se llama Encicla, de más de mil bicicletas gratuitas, que puede utilizar cualquier ciudadano de Medellín para moverse por la ciudad. Entonces, ustedes ven, el tema de innovación se da en múltiples campos. Y lo importante es entender la ciudad, entender la región de las que ustedes hacen parte, con esa visión integradora de los diferentes componentes. Entonces, esos son algunos de los elementos fundamentales para ese renacer de Medellín. Ahora, hay que tener un camino por recorrer. Entonces, Medellín empezó a trabajar en entender que la educación era fundamental, que había que tener una sociedad educada. Y por eso arrancó con una serie de programas educativos desde primera infancia hasta, digamos, educación profesional. Pero también empezó a entender que había que fomentar el emprendimiento. Digamos que los paisas, que es como los denominan las personas que hacemos parte de esta región, han sido tradicionalmente muy emprendedores. Pero esa época del terrorismo, del narcoterrorismo, digamos que de alguna forma rompió ese ciclo de creación de empresas. Por décadas no se crearon empresas importantes en Medellín. Entonces, había que retomar ese camino de emprendimiento y incentivar ese espíritu empresarial para ayudar al desarrollo. Y finalmente entendimos también, luego de hacer análisis de las diferentes, digamos, regiones y países del mundo que habían dado saltos importantes en desarrollo, cuál era su... cómo lo habían hecho. Y entendimos que el camino definitivamente era la innovación. Entonces, combinamos estos tres grandes pilares. Una sociedad educada, una sociedad emprendedora y una sociedad innovadora para el desarrollo de Medellín. Y para lograr desarrollar este camino, ¿qué hicimos? Desarrollamos una institucionalidad, denominamos Ruta N, pero más allá de la institucionalidad, fue que definimos un norte claro. Propusimos una visión de ciudad. Por allá en el año 2009, planteamos Medellín será la capital de la innovación de América Latina en el 2021. Entonces, piensen ahora en sus regiones. ¿Cuál debería ser esa gran meta? ¿Con qué fecha de cumplimiento? Esto es muy importante. Pongan una visión grande, ambiciosa, pero pónganle fecha de cuándo hay que cumplirlo. Entonces, esa fue la meta que nos pusimos nosotros en el 2009. Éramos la ciudad 35 en América Latina. Todas las capitales de América Latina estaban por encima de Medellín. Varias de las segundas ciudades de las economías más grandes de América Latina estaban por encima de Medellín de indicadores de innovación. Pero fue la meta grande y ambiciosa que ayudó además a aglutinar esfuerzos. Cuando tú te pones una meta grande y ambiciosa, la gente quiere participar. Las empresas dicen, ¿cómo aporto? Las empresas dicen, yo quiero hacer parte de esto. El gobierno regional y local se siente también, digamos, parte y comprometido con esta causa. Entonces, así lo soñamos, digámoslo así, y así lo construimos. Esta es una foto de Ruta N. Este es un espacio de 32 mil metros cuadrados, tres edificios. Pero más allá del espacio mismo, digamos que una cosa que también fue relevante para la ciudad fue decirle a la ciudadanía, a través de un espacio bonito, un espacio diferente. Ustedes ven, no es un edificio común y corriente. Ese ícono que le mostraba a todos los ciudadanos de Medellín, de Colombia y del mundo, que la innovación para esta ciudad era importante. Solo con ver ese espacio, la gente decía, vaina, la innovación es realmente importante para esta ciudad. Entonces, esos íconos también son importantes. Piensen en cuáles podrían ser los íconos relevantes para ustedes en sus ciudades y regiones. Pero como no solo sirve adicionalmente, decir que tengo una visión, hay que construir un camino para lograrlo. Entonces, en Medellín construimos un plan, lo llamamos el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2011, 2021, todavía está vigente. Y fue el plan que definimos, que nos permitió identificar qué teníamos que hacer, qué tenía que ocurrir en el corto plazo, qué en el mediano plazo, y qué en el largo plazo, para realmente lograr esa gran visión de construir a Medellín como la capital de la innovación de América Latina. Y también entendimos que las ciudades, las regiones, no pueden ser buenas en todo. Es algo importante que ustedes lo revisen. ¿Cuáles son realmente las grandes fortalezas de sus regiones? Y enfocar sus esfuerzos. Entonces, ahí nosotros, en su momento, escogimos tres sectores económicos, la energía, empresas que hacen parte, que hay que estar en Medellín, digamos que manejan más del 50% de la energía eléctrica de Colombia, salud y ciencias de la vida. Hoy Medellín tiene cinco de los 40 hospitales más importantes de América Latina y tecnologías de información y comunicaciones como un gran habilitado. Entonces, ojo, visión grande, un plan para lograrlo, un foco estratégico. En ese momento fue sectorial. Ahora les cuento cómo hemos ido evolucionando y ya, como les dije, este plan a 2021 se está terminando y ya se está construyendo el siguiente plan al 2030. Siguiente punto bien importante. Es que hacer las cosas por uno mismo es muy difícil y muy costoso. Por ende, ¿qué hicimos? Construimos un modelo y que lo llamamos inicialmente landing empresarial, de aterrizaje empresarial y empezamos desde una etapa muy temprana. Éramos dos personas en una oficina prestada y en nombre de Medellín estábamos hablando permanentemente con los grandes hubs de innovación del mundo y conectándonos con ellos y haciéndonos relevante. Y este programa de aterrizaje empresarial que luego consolidamos como el gran distrito de innovación de Medellín nos lleva a que hoy ese es un gran logro. Hoy tenemos 304 empresas de 34 países que han creado más de 9000 empleos sofisticados. Hay empresas de medio mundo operando desde Medellín, operando desde Ruta N. Tú vas a Ruta N. Digamos, ahora en pandemia ha cambiado un poco, pero en condiciones normales lo que encuentras es empresas de muchos países diferentes desarrollando tecnología, desarrollando innovación. Entonces, eso es muy importante también. conéctense con el mundo. Si su fortaleza es en agricultura, ¿quiénes son los grandes en agricultura del mundo? Con seguridad, Israel tiene que estar ahí. Si su fortaleza es en otras áreas, ¿quiénes son los grandes del mundo? Y conéctense para consolidar su ciudad, su región, como un gran foco de desarrollo de escala global. No piensen solo en Perú, no piensen solo en América Latina. Creo que es el momento de pensar en el mundo y cómo nosotros podemos generar soluciones para el mundo. Entonces, otro tema muy importante, trabajen articuladamente con el mundo. No lo hagan solo por ustedes. Obviamente con las otras regiones, aquí ya tienen un capital enorme. Aquí estamos, 13 regiones peruanas están aquí reunidas hoy en esta conversación. Entonces, imaginen el capital relacional y lo que ustedes pueden lograr si se juntan a hacer cosas. Ahora, ¿qué pasó? Tuvimos una gran bendición, hay que decirlo, un reconocimiento, yo creo que temprano. En 2013, Medellín se gana un premio como la ciudad más innovadora del mundo ese año. Y no se imagina nosotros todo lo que hemos hecho con eso. No decimos que es 2013, nosotros seguimos hablando de Medellín la ciudad más innovadora del mundo. Aún hoy, siete años después. Pero eso nos puso en el mapa. Y otra cosa que es muy importante y es que, para sus regiones, es que no solo hay que ser, sino que también hay que parecer. Los demás, es importante que el mundo reconozca tu trabajo, reconozca lo que estás logrando en tu región. Entonces, el haber, para nosotros, ganado este premio en 2013, fue un gran impulso a, 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 a posicionar a Medellín realmente en esas grandes ligas de la democracia. Siguiente punto, esto no es una tarea solo del gobierno, solo de la academia, solo de las empresas, solo de la sociedad civil. Es de todos. Y por eso en Medellín construimos el gran pacto por la innovación. Este gran pacto por la innovación que hoy cuenta con más de 4 mil empresas, digamos, que voluntariamente han firmado ese pacto con qué objetivo que han dicho esas empresas, cuál es el tema central del pacto, es hacer inversión de sus ganancias, invertir un porcentaje específicamente a ciencia, tecnología e innovación, de manera voluntaria, para sus propias empresas. Pero eso, ¿qué ha permitido? Que hoy en día Medellín, hoy en día Medellín invierte alrededor, un poco, alrededor del punto 85% de su Producto Interno Bruto como ciudad en investigación y desarrollo. Eso es tres veces más que el resto de Colombia y está por encima de buena parte de los países de América Latina. Entonces, ojo, esta es una ciudad que se está a punta de ciencia, tecnología e innovación desprendiendo del resto del país en términos de desarrollo. Y en actividades de ciencia, tecnología e innovación invertimos más del 2%, ya poniéndonos cercanos al tipo de inversiones que hacen países desarrollados. Ojo que esto, como les digo, implica integrar capacidades de todos. Y aquí lo hicimos voluntariamente. Las empresas invierten en innovación, invierten en ciencia y tecnología y se dan cuenta que es un negocio y que les va bien y que generan nuevos productos y nuevos servicios y por ende les va mejor y pueden generar más empleo y empleo más calificado. Entonces, es un círculo virtuoso. Entonces, eso es otro importante. Involucren a todos, a las universidades, a las empresas, al gobierno, a la sociedad como parte de su visión de desarrollo, emprendimiento e innovación. Y aquí hay otro logro que para mí es muy, muy viciente. Nosotros hace solo un poco más de 10 años, nuestros grandes referentes, Silicon Valley, Massachusetts, hoy en día, Medellín hace parte de la, casi de las publicaciones, de lo que se hace bien en innovación. Ustedes ven este libro de esquivar la mediocridad, habla de la innovación funciona sin inversión pública en los sistemas más eficientes. Falso. y ponen como ejemplo, Silicon Valley, Massachusetts y Medellín, donde habla el rol fundamental que tiene el sector público, ya que ustedes tienen una bendición de contar con Innovate Perú para impulsar el desarrollo de sus ecosistemas regionales de emprendimiento e innovación. y este otro es un libro dedicado específicamente a Medellín como ciudad emprendedora y la historia de la transformación económica de Medellín. Entonces, no se imaginan incluso el orgullo que uno puede sentir de ver que aquellos que eran nuestros faros, guías, aquellos que queríamos seguir, hoy en día nos comparan con ellos en términos de las cosas, de los logros que se tienen en innovación. Y les quiero contar ahora lo que ha venido pasando en los últimos años, porque esto no se detiene, este es un esfuerzo que continúa. Estos son simplemente algunos grupos de personas que se han unido alrededor de conocimiento, se llaman las comunidades de tecnología, son personas, personas que tienen un conocimiento en alguna área de tecnología específica y se juntan y crean comunidades para desarrollar cosas juntos. Les quiero hablar solo de un ejemplo que está en todo el centro de la pantalla, si ustedes lo ven ahí, se llama Pioneras Developers, Pioneras Dep, Pioneras Dep arrancó con cinco, es mujeres, es mujeres en tecnología, exclusivamente mujeres, arrancó con cinco mujeres que se reunían en Ruta N en Medellín hace un par de años. Hoy en día Pioneras Dep tiene presencia en ocho ciudades de Colombia, tiene miles de mujeres desarrolladoras de software en esa comunidad y se acaban de ganar un premio de IBM, es la primera vez que alguna entidad latinoamericana se ganó ese premio, se lo ganaron estas mujeres desarrolladoras de software. Entonces, como ustedes ven, esto hace parte de ese espíritu de que todos ponemos. Ellas son personas que por sí mismas, sin ningún tipo de impulso, empezaron a reunirse en comunidades para desarrollar capacidades, para desarrollar conocimiento de punta y para impulsar el desarrollo de la ciudad para el mundo. y el mundo lo reconoce y el mundo ha empezado a ver a Medellín como un lugar que definitivamente es un lugar para estar y aquí les voy a traer algunos ejemplos rápidos que lo demuestran. Hace un par de años se inició TAPI, Digital America Spinal Initiative, una iniciativa conjuntamente con la entidad más importante de desarrollo de inteligencia artificial en el mundo que está de base en Nueva York y hoy en día hay un equipo de personas instaladas en Ruta N desarrollando inteligencia artificial, desarrollando robótica aplicada para el mundo. De hecho, uno de los grandes desarrollos es un bot, no sé si los conoces, son estos mecanismos que te contestan en un sistema de atención al cliente, por ejemplo, en lenguaje, son equipos, es inteligencia artificial pero hablan en lenguaje un bot que repara bots, es decir, un bot, una inteligencia artificial que repara otras inteligencias artificiales, es decir, es tecnología de altísimo nivel que se desarrolla integradamente entre estas capacidades de esta entidad que va a ser Nueva York y el talento de Medellín. Nuevamente, también en 2018, Ascension, una de las empresas más grandes en desarrollo de tecnología en el mundo, decide instalar en Medellín un centro avanzado de tecnología. Hoy en día tenemos más de 500 ingenieros de Ascension instalados en Medellín, desarrollando soluciones de tecnología de altísimo nivel para el mundo. Y en esa misma línea, el año pasado, Medellín es seleccionada para tener el quinto centro para la cuarta revolución industrial en el mundo. Entonces, vean eso, allá el Foro Económico Mundial dice el año pasado, digamos que se tenían los primeros cuatro, el nodo central que está en San Francisco en Estados Unidos, hay otro en Mumbai en la China, otro en Shanghai y en China y otro en Tokio y en Japón. Grandes núcleos de desarrollo de conocimiento mundial. Se necesita desarrollar el quinto y en la junta directiva del Foro Económico Mundial se dice Medellín es la ciudad para hacerlo. Eso hubiera sido absolutamente impensable hace solo 10 años y 10 años pasan muy rápido y hoy en día Medellín tiene el quinto centro para la cuarta revolución industrial en el mundo, el primero no solo en América Latina, sino en un país que hable español. y eso significa ya ahora sí ponerse en las grandes ligas globales. Entonces, esta es una ciudad que menos de una generación, en el 91 la ciudad más peligrosa del mundo, la ciudad fallida, hoy en día el centro, uno de los cinco centros en el mundo para la cuarta revolución industrial. Entonces, vean que es posible si se generan esa visión grande y ambiciosa. Ese centro para la cuarta revolución industrial opera en Ruta N y la ciudad también, ¿qué hizo? Ojo, así como hace un poco más de 10 años seleccionamos unos sectores económicos, energía, salud y ciencias de la vida y tecnologías de información y comunicaciones, hoy en día seleccionamos unas tecnologías habilitadoras como las tecnologías que van a dar para permitir que Medellín dé el siguiente salto y se instale definitivamente en los scopes de innovación del mundo. Inteligencia artificial y machine learning, Internet de las cosas y dispositivos conectados y blockchain. Esos son los nueve grandes focos de actuación que tienen los centros de cuarta revolución industrial en el mundo. Medellín se ha enfocado en los tres primeros y ahí se están obteniendo logros muy importantes. Este es uno ocurrido a finales del año pasado. Este personaje se llama Andrew Engie. Es uno de los fundadores de Coursera y entonces si ustedes ven aquí hay un nuevo reconocimiento Andrew Engie es uno de los cofundadores de Coursera tiene una compañía que se llama Landing AI Landing Inteligencia Artificial es reconocido globalmente es más si ustedes quieren aprender de base de inteligencia artificial busquen un curso en Coursera de inteligencia artificial de Andrew Engie como uno de los grandes gurús de inteligencia artificial en el mundo y decide instalar su primera oficina internacional luego de la oficina central de Silicon Valley en Medellín y esto no ocurre porque sí esto era impensable hace 10 años y hoy en día Medellín se está consolidando como esa ciudad de escala global y está siendo reconocida y ya está trayendo talento de escala global a la ciudad y esto no para ahí Ascensure también a finales del año pasado instala un NanoLabs un laboratorio enfocado en nanotecnología desde Medellín para el mundo entonces ustedes ven es un recorrido ordenado juicioso con una visión clara con unas metas en el corto en el mediano y en el largo plazo pero quiero terminar esta charla contándoles que esto porque porque esta es una tarea digamos continua algo que nosotros ya estamos haciendo esta es una charla que yo que yo he venido dando en los últimos meses que hemos llamado de la cuarta a la quinta revolución industrial es decir en Medellín ya estamos pensando en qué sigue qué es lo que viene cuál va a ser el siguiente cambio y cómo nos vamos a preparar cómo va a preparar nuestro talento nuestras capacidades para seguir digamos estando en ese top global en términos de innovación entonces por eso es muy relevante no solo pensar en el ahora sino pensar también en el futuro inmediato pero también en el futuro a más largo plazo de donde quiere estar cada una de sus regiones y termino contándoles que esto no es una cosa que pasa sin ningún yo quisiera contar qué ha pasado en estos tiempos de pandemia de cuarentena en Medellín gracias a la innovación que creo que eso es muy importante gracias a esa capacidad de conectarse a esa generación de confianza se ha desarrollado un proyecto que se llama Innova por la Vida Innova por la Vida es un programa que se lanzó en el marco de la pandemia de la cuarentena en Medellín con cuatro focos específicos cuatro grandes proyectos ambiciosos y les voy a hablar solo de uno de ellos que se llama Inspiramet ¿ustedes están viendo mi pantalla? ok entonces en Inspiramet son ventiladores mecánicos una de las cosas que entendimos es que uno de los grandes retos para disminuir de una forma importante la tasa de mortalidad del COVID-19 era la falta de ventiladores de unidades de cuidados intensivos y de ventiladores mecánicos que asistieran a los pacientes más graves entonces nos pusimos en la tarea de desarrollar ventiladores en tecnología abierta ese es un blog disponible el desarrollo de los ventiladores está disponible para que cualquiera lo copie en cualquier parte y lo puedan desarrollar hoy desarrollamos tres ventiladores diferentes uno liderado por una universidad que se llama la Universidad de Antioquia otro liderado por otra universidad que se llama la Universidad EIA o Escuela de Ingeniería de Antioquia y otro liderado por una compañía que se llama San Pedro pero en el que se articularon hoy en día más de 50 organizaciones distintas entonces tenemos tres ventiladores hoy en día la producción de los ventiladores pónganle cuidado a esto la producción la está haciendo una compañía que se llama Uteco que hasta hace tres meses solo ensamblaba motocicletas una compañía que se llama ASEP que hasta hace tres meses lo que hacía era exclusivamente electrodomésticos hoy en día están haciendo ventiladores mecánicos para el sector salud incluso hasta la caja misma en que se empaca lo hace una compañía que se llama Colombiana Empaques que nunca había pensado en tener este tipo de soluciones pero ¿cómo se logra eso? porque esta es una ciudad que ya se articuló es una ciudad que es capaz de pensar en términos más grandes que en cada uno la universidad se junta con las empresas con el sector gobierno las empresas aportan y ponen dinero para hacerlo desarrollamos unos ventiladores en tecnología abierta que puede ser utilizada por cualquiera en el mundo para desarrollarlos hoy en día estos ventiladores tienen un costo aproximado de tres mil dólares cada ventilador el país Colombia está hoy en día al mismo tiempo importando ventiladores a cincuenta y dos mil dólares cada ventilador entonces imagínense cincuenta y dos mil dólares cuestan los ventiladores importados en México desarrollaron tres soluciones igual de eficientes a tres mil dólares casi veinte veces más baratos eso solo se logra cuando tienes una comunidad que es una región que está pensando de forma articular y termino con esto nuevamente la semana pasada el de New York Times salió un artículo que dice Medellín emerge como la sorpresa pionera en COVID-19 eso básicamente es un nuevo reconocimiento de talla mundial a que Medellín primero hemos tenido una tasa y en Antioquia en general nuestra región una tasa muy baja muy por debajo de infección al resto del país un índice un índice además de fallecimientos muy bajo o sea hoy en día en Medellín a la fecha hay nueve fallecimientos por coronavirus y mil trescientos infectados en total una ciudad del tamaño similar a Medellín es Milán en Italia y tuvo cuatro mil muertos y veinticinco mil infectados entonces la ciudad lo está haciendo bien pero esto responde y esto responde precisamente es que una ciudad donde hay capacidad de unir hay capacidad de pensar grande hay capacidad de solucionar los problemas más grandes como este reto que nos está generando el coronavirus pero que a su vez se convierte en una nueva fuente para nuevo desarrollo y están pasando cosas en Medellín que habilitan que ya el mundo empiece a ver bueno qué es lo que Medellín está haciendo también en marco de esta pandemia y cómo se está desarrollando tecnología de talla global desde Medellín ese era el gran mensaje que les quería dejar que esto es perfectamente factible y es perfectamente factible hacerlo desde una región cierro con esto y Luis Carlos me va a regañar porque me estoy demorando mucho pero cierro hablándoles un resumen muy rápido de las lecciones aprendidas 15 lecciones aprendidas de Medellín que ustedes podrían aplicar la primera construir sobre lo construido suena muy lógico pero por favor analicen muy bien las capacidades que tienen en sus universidades en sus centros de investigación en sus empresas apalánquense apalánquense en esas capacidades existentes no arranquen de cero generen un modelo de gobernanza fuerte y participativo jueguen en un modelo en que el estado local regional el gobierno tenga una participación pero también las universidades y también las empresas definen una estrategia una visión una estrategia clara de corto de mediano y de largo plazo y una meta grande y retadora deberían estar al revés primero definen una gran visión grande y retadora con fecha de cumplimiento y luego definen una estrategia para lograrlo qué tiene que pasar en el corto qué en el mediano y qué en el largo plazo para lograrlo foco claro enfóquense en pocas cosas en las que ustedes sean relevantes y en las que quieran ser relevantes también definen un plan de innovación que involucre a todos que involucre también a la sociedad civil la sociedad civil es muy importante que la sociedad civil demande se sienta orgullosa de estar en su región pero también demande productos y servicios innovadores otra cosa muy relevante lo traduzco en esta frase para ser grande hay que subirse en hombros de gigantes en Medellín no es una ciudad muy grande qué hicimos nos subimos al hombro literalmente al hombro de Silicon Valley de Boston de Israel de Singapur de los más grandes en el mundo y desarrollamos proyectos conjuntos hoy un mensaje claro y contundente para todos que el emprendimiento y la innovación es relevante para su región y eso se da con un edificio icónico como el de Ruta N pero también se da desde el mensaje que dan los gobernantes desde el mensaje que dan las empresas para que toda la sociedad entienda que la innovación y el emprendimiento es relevante para su región definan un mecanismo definan un mecanismo que les permita tener una estabilidad también en este proceso que vaya más allá de los recursos que Innovate Perú puede poner en el desarrollo de su ecosistema piensen desde ya cómo van a ser esto sostenible en el tiempo no sólo por unos años y definan también los grandes programas y cómo los van a conectar busquen a propósito hagan un plan también casi que de marketing de mercadeo para que los reconozcan para que el mundo sepa que su región existe y sepa en qué son fuertes y cómo pueden trabajar con ustedes y hagan alianzas cooperen con el mundo conéctense con los mejores de su tema alrededor del mundo y este como les digo es un compromiso permanente ustedes pueden ver la evolución de Medellín pero aquí lo que sigue es trabajo de aquí para arriba es lo que ustedes deben desarrollar y nuevamente la responsabilidad es de todos ustedes lideran y tienen una en sus manos la mejor herramienta creo yo para cambiar sus regiones y sus ciudades pero hay que involucrar a todos a la academia al sector público al sector social a las empresas Gobierno del Perú El Perú primero